agradecido que nos acompañe el día de hoy está el gran dios mío si es alto este hombre ya la parte de él un paja tú vas a la silla y el vino yo quisiera tener un hermano como vipino para cuando me bufé te voy a echar a mi hermano ahí sí ni así como ni así ni así viejo ni así dios mío vipino un gusto tenerte aquí viejo sentate porque si no yo muero feo yo muero feo como no y ahí y sentado bueno mi querido vipino bienvenido al programa viejo estamos muy contentos con dios estamos escuchando verdad yo lo escucho si escucha los que estamos escuchando big pinot de verdad este lo que dije fuera del aire cuando no estabas en el aire al aire perdón es que es cierto sos una persona te ves como bien buena onda bien noble no sé algo me indica y además tu contenido así sí sí no pues bueno eso se debe igual a la crianza y que me dio mi papá verdad una persona humilde sencilla y tener hermanos si somos cuatro en la familia vos sos de guaymaca así en 100% guaymaqueño guaymaca que la frontera en la frontera de francisco brazano como lancho es correcto se creen más lanchano es cierto que en guaymaca no todo va a mí lo que más me gusta de guaymaca son las guaymaqueñas son muy bellas sí 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 claro muchas veces que atienden la gasolinera hay una gasolinera viejo ahí sale digo yo como que es la sucia ahí sale ahí está una una chica muy linda me acuerdo yo que la vimos pinot como te metiste bueno en primer lugar este quién eras antes de las redes antes de meter contenido bueno pues yo he trabajado de todo de ayudante de albañil arrancando frijoles trabajador el brother también arrancando frijoles y frijoles con la barra así grandota va pero para mí la peor lo peor para purgar es el maíz viejo porque ese se da con un mazo así como el como el que usan los cavernícolas y el polvillo no genera más polvillo bueno sí la verdad que también pero también estuve trabajando ahí de seguridad de bouser en varios bares dijo usted anda haciendo relajo como bolo ahí llega y pinot lo saca y pinot cuál es tu verdadero nombre el meriván pinot ávila o sea que pinot es tu apellido de dónde es apellido chile no sé ahí el extranjero pero ahí lo acopado sí porque pinot no 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 me suena muy lenca ni chorre no mexicano no sé si no 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 es como tan común es muy común mi querido big pinot qué gusto tenerte aquí papi este quien te metió a esta vaina de las redes no pues ya ya lo gustaba y un poco ahí lo del perfil en ahí igual más gente la gente igual no no me conocía por cada vez de contenido algo así y bueno la gente como siempre me acercaba y tomé una foto esté más grande y de que entonces ahí como siempre estuvimos como como ahí voy a más la atención donde vas sí entonces te molestaba eso no la verdad que no no entonces ya de ahí luego lo gustaba y lo de los vídeos entonces ahí lo lo fuimos metiendo y poco a poco y pues igual ahí seguimos ahí el 100 quiénes son ellos pinot estamos viendo un vídeo de tu parte de los sketch que su hija bueno pues nuestro compañero ella es doña gloria donde es eso en el carrizal aquí en teguz y grabamos sí ok vos estás viviendo aquí en teguz sí es correcto te mudaste a teguz y galpa ya llevamos como más de 10 años aquí en teguz y galpa ok entonces ya estás radicado en la ciudad capital estás soltero tenés pareja soltero soltero quién necesita una chica y quién necesita una mujer para robarse corazón soto ese enorme corazón del gran pinot no bueno y no no la persona no la verdad que no una mujer ahí sencilla humilde y que sepa bien ahí para dónde va su horizonte va y todo pero ya te han rompido el corazón se han roto pero no carlos por dios bueno te queremos hacer una serie de preguntas partiendo de una cualidad inherente a voz que es tu altura y cuáles son las ventajas y las desventajas de medir 2.8 así es verdad 2.8 metros cambiar el foco es correcto voy a un lado y ocupo aquí esto de cambiar este foco de que es una ventaja que otra ventajas ahí no igual ahí me piden una ayuda y 2.08 perdón 2.08 metros 2.8 no hay ahí es como una anaconda entonces una ventaja es que los trabajos en los techos normalmente las casas tienen una altura de dos puntos ahora y en los pueblos más bajito más bajito cuál cuál es esa es una ventaja no que puedes hacer otro la otra ventaja me imagino que se te acortan las distancias y tienes que correr correr más rápido porque cada zancada tuya es como 20 días pues eso es rápido no ahorita no más antes que entrenaba y toda la onda al 100 ahí cuando bajé si estaba ahí a ese otra ventaja que deporte para jugar básquet para vos se te facilita en parte sí la verdad que sí y te gustó te gusta el baje tengo partido en el coliseo en allí horas 8 pm vayan para los que les gusta el básquet porque se sigue practicando el básquet sí bueno otra otra ventaja para para vos una desventaja para vos por ejemplo hay en el rapidito de que hubo ahí la 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 aquí en el pecho de las rodillas y entonces también sino no puedes usar cualquier cualquier carro porque obviamente tenés que tenés que como se llama tiene que adecuarse no claro me dice 2.08 y otra ventaja que puede tener pino de king en esa oficina que son de dos metros el tranquilo es cierto no no puedo nadar no pero no tiene problema el problema yo creo que si hombre aquí es seco o sea viejo vos con las manos arriba ha de medir uno perdón 2.5 no arriba como 12 50 creo que hombre carlos voy a matar con dos eric o dos rápalos es posible pico pregunta el techo el re si mira que tú que está bajando yo jesús bendito a que otro gas metano a y tu familia es así de grande bueno la verdad que es de todo en la familia chiquito grandes medianos tus hermanos llegan a los dos metros no 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 es una estatura promedio ok y y vos sos el de en medio el mayor al menos el segundo el segundo su hermano mayor es más grande o menos o es más pequeño que usted no es más pequeño o sea que bueno como le ufa como le ufa no es más como de su estatura y no no te burles de mí por favor si no vamos a tener problemas y después quítenmelo porque si no ahí vamos a tener problemas el chaparro para ese niño pues otra ventaja que está cerca del cielo también más que nosotros obviamente sí otra ventaja también de él es que yo imagino que poco o nadie se atreve a confrontarte para pelear alguna vez ha peleado no la verdad que nunca y tus hermanos no decía yo voy a echar a mi hermano mire mire el puño el otro préstame gordo el otro puño gracias gordo miren miren para que usted tenga una idea mire mi mi yo lo le llego como a tres dedos a tres dedos y luego de acá un puñetazo ni quiera no regreso vos has visto un concurso que hay de cachetadas te imaginas una cachetada no reinicia el windón el 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 ayos la vida y la vida entera bueno pinot una pregunta qué planes tenés que haces con tu vida que qué 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 edad tenés también qué edad tenés tengo 33 años 33 qué equipo sos de aquí de honduras qué equipo es otra ventaja pinot va al mayoreo y encuentra siempre lo que quiere no cuánto calzas en las tallas 17 17 17 yo regalado 20 va y hay tiendas hay tiendas si le queda lléveselo macho regalado no se le busca al lado este varón calza 17 carlos usted sabe lo que es eso yo calzo 7 huevo yo calzo 7 yo calzo 11 11 11 oh my god no sé lo encuentro ahí barato hay zapatos y en serio en serio te han dicho si le queda lléveselo cuantos pares de tenis tenés pinot como unos 15 ahí pero o sea vos vas y yo obviamente es raro el quien calce 17 vamos a vamos a ver un pie de de nuestro vídeo pinot no venite para acá una patada de pinot hermano no y dios santo mira gordo y te la voy a meter por acá uy dios santo eso no son zapatos son canoas carlos no son canoas eso no los tengo eso es increíble señores increíble no me respondió qué equipo 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 es de la liga nacional no hay los encantos del fútbol y bueno ya apoyamos a quien no le va a decir no quiere decir y vos porque no quieres decir yo siento que es motagua yo siento que es motagua porque es motagua si es motagua si no yo le dije se le notaba yo no sé por qué a los motagos no les gusta ir con motagua se ha fijado si quizás por el momento en el que están pasando pero el motagos es un grandioso a quien admira big pinot a quien admiras la verdad que a mi papá y en lo que haces quién es tu referente es decir me gusta lo que hace él y tratando de hacer lo que hace él pero esto influencia no la verdad que miro varios ahí entonces y como que agarra un poco de cada uno y la verdad que pues todos todos los días ahí de lunes a viernes ahí pasamos y grabando con nuestros compañeros con jumpy con kevin con angie yolani chau